Raulín Rodríguez Por fin encontré el antídoto Yo seré de ti, tú de mí serás No derramaré más lágrimas No te iré estoy si me abrazarás Sácame este dolor de mi corazón No quiero morir sin hacerte el amor Se engrano a mi piel pensando en tus manos Se engrifan mis penos aún sin tocarlos Quiero amarte sin temor Sin temor hacerte el amor Hazme el amor sin temor Y no tengas piedad clávame el corazón Mírame sin temor Tócame sin temor Llévame sin temor Que estando junto a ti Olvido aquel infierno Mírame sin temor Mírame sin temor Mírame sin temor Que lindo es vivir sin temor a nada Salir por ahí con alguien que amas Así quiero yo disfrutar de ti Hacerte el amor y después decir Por fin encontré el antídoto Yo seré de ti, tú de mí serás No derramaré más lágrimas Proteído estoy si me abrazarás Quiero amarte sin temor Sin temor a hacerte el amor Hazme el amor sin temor Y no tengas piedad, lávame el corazón Mírame sin temor Tócame sin temor Llévame sin temor Que estando junto a ti Olvido aquel infierno Mírame sin temor 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 Mírame sin temor